Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, parece ser que hay nuevas malas noticias para el PS4 y su juego exclusivo DriveClub, ya sabes que será un juego exclusivo de conducción que iba a salir con el lanzamiento de la consola, de hecho iba a ser gratis para los usuarios del Plus y bueno, si no tenía fecha de lanzamiento clara pues ahora vuelve a no tener fecha de lanzamiento clara porque parece ser que Sony ha dicho que vuelva a retrasarse y que no hay fecha prevista todavía para el juego según ha declarado Sony, como digo, ha dicho lo siguiente, queremos crear grandes juegos así que no queremos lanzar un juego antes de que esté listo realmente pues esto es una verdadera putada, se le han preguntado también que cuando iba a ser una, que digan un poco una fecha próxima de hecho que no van a anunciar nada específico todavía, la verdad que es una putada para toda la gente que está esperando por fin un juego de conducción exclusivo que se viera bien y tal en la próxima generación y bueno, veremos a ver cuánto más se retrasa porque realmente pues que se retrasa este juego no es nada bueno, mucha gente lo está esperando, yo de hecho también lo estaba esperando y es como digo una putada grande así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo y ahí está el gatito, ahí en la esquina maullando, bueno maullando no, pero vamos, está holisqueando mira lo que majo, bueno, hasta la próxima, chao